Bueno, yo desde que asumí el cargo del equipo, yo siempre mencioné que era un agente institucional y habría que hacer la función que se requería. Como dije, en aquel momento encontramos la casa un poco revuelta, muy difícil situación y bueno, se marcaron algunos objetivos que lógicamente en los resultados, en el conseguir los puntos no se nos dio, pero bueno, hubo alguna respuesta favorable. Habrá momento en estos días para platicar con los directivos, es lo que me indicaron y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Al contrario, gracias. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Me gustaría preguntarle, el primer día en Porta y usted lo comentaba, profesor, mañana, que el equipo de atas se viene un poquito al frente, no dan muchas líneas, por ahí también, o sea, los carreleros están, bueno, como extremos, en su equipo cambian las cosas. Ahora que usted va a saber, ¿cuál fue este es el punto clave o ir ya estratégicamente del equipo para darle la vuelta, inclusive estar cerca de la victoria? Bueno, sabíamos el tipo de rival que íbamos a enfrentar, diseñamos la estrategia para poder nulificar y generarles acciones de peligro. Desgraciadamente, el equipo, bueno, el equipo empezó muy bien. Yo lo vi bien parado, confiado, con la pelota. Después, me parece que el tema del arresto físico pesó en algunos de los muchachos. Y bueno, ahí viene otro rol de juego. Y es otro escenario. Creo que ese tema físico nos condicionó en los tres partidos que me tocó dirigir. Fue una condicionante que estuvo presente y que tuvimos que solventar. Yo rescato que los muchachos, los jugadores, a pesar de esas circunstancias, siempre lucharon hasta el final. Intentaron dar lo mejor, hoy se los comentaba. Yo creo que hoy dejaron todo. Desgraciadamente, no nos alcanzó para obtener una victoria en los tres partidos. Y fue lo que les comentábamos, ¿no? Hemos dado todo, pero no es suficiente. Entonces, hoy les comentaba que esa es, yo creo, la ruta. Y depende de cada uno de seguirla, ¿no? Bueno, ya por último, dos casos específicos por el tema de los préstamos. ¿Cómo encontró un propio acambito a paralela con una situación de que vence los...? Digo, entendido que a lo mejor no va con usted esa consideración de los contratos, ¿pero cómo los encuentra ellos, digamos, de perspectiva psicológica o mental por ese tema de los contratos? Digo, lógicamente, no por el tema del contrato. O sea, por el tema general, los muchachos están muy conscientes que no fue la temporada que se esperaba. Y eso, pues, estuvo presente, ¿no? A mí no... A mí lo único que me pidieron fue tratar de reordenar el equipo y nos metimos de cancha para adentro. No vi yo si tenían contratos, si tenían X situación contractual o fuera de la cancha. Yo lo único que les pedí a los muchachos es el trabajo dentro de la cancha y de lo demás, pues, la verdad, desconozco cuál sea la situación personal de cada jugador. Última pregunta, de este lado. Sí, profe, recientemente usted tomó el cargo de director técnico para el equipo del Necaxa. En caso de que usted permanezca para tratar al siguiente torneo, ¿qué mensaje le daría a la afición y a los jugadores que siguen creyendo en el Necaxa? Bueno, es muy difícil poder darle algunas palabras al aficionado. El aficionado lo que quiere siempre son los resultados, sentirse dignamente representados. Es difícil, o sea, yo creo que al final el fútbol no se explica con palabras. El fútbol, la pasión del fútbol se transmite desde la cancha al aficionado. Entonces, sentimos esa situación. Yo lo único que puedo decir, si a mí me tocara continuar con el equipo, bueno, pues, sería diferente en el sentido de que tendría tiempo para trabajar y preparar a un equipo, ¿no? Y siempre yendo de la mano de un proyecto institucional.